Y les demos un fuerte aplauso por la labor académica que han realizado. Nuevamente, gracias a la Facultad por impartir el pan de la enseñanza con tesón y ahínco para atender las situaciones particulares de cada estudiante. A nuestro personal administrativo por enfrentar los retos de perseverar y llevar el servicio con aplomo y compromiso. Al presidente licenciado Manuel J. Fernos y a la Junta de Síndicos de la Universidad por atender las recomendaciones y proveer alternativas viables que encauzaron el éxito académico de estos estudiantes. Es un verdadero honor poder dirigirme a ustedes y manifestar con gran regocijo que nuestra Universidad Interamericana de Puerto Rico propició y colaboró a su éxito estudiantil. Son ustedes que con el esfuerzo de culminar sus grados académicos se presentan hoy ante las autoridades académicas el presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el licenciado Manuel J. Fernos y en representación del presidente de la Junta de Síndicos, el ingeniero Denis W. Hernández, el síndico doctor Juan Feliciano Valera, para reafirmar su compromiso y vocación en sus áreas de especialidad para brindar un servicio de honor a su país. Los 107 años de fundación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico validan el sitial de ser el primer centro docente de universidades privadas de vanguardia en Puerto Rico, teniendo como cimiento una educación integral enraizada en un contexto de valores éticos y democráticos que se originan en el principio cristiano. Los retos y oportunidades que le ha brindado el recinto de Arecibo es uno vivo y se evidencia hoy, con ustedes 667 graduandos. Que no se olvide, clase 2019, ustedes son los que marcan con su espíritu inquebrantable y luchador la nueva página del Puerto Rico que renace. Sus historias de éxito merecen reconocimiento y elogio. Hoy, al celebrar la gran gesta de la 39ª colación de grados. Sé que sus años de estudio han estado llenos de desafíos. Ellos han sido la constante de sus trabajos y la superación de esas dificultades que le han permitido construir el presente que vivimos. Nuevos retos y desafíos vendrán, tal como anteriormente los han tenido y los han superado. El futuro puede ser difícil, pero el pasado también lo fue y estoy seguro que estamos preparados para enfrentarlo. Segundo, es importante destacar el desarrollo de una oferta académica de vanguardia con la modalidad de educación a distancia, que refleja el firme compromiso de brindar un servicio de excelencia. confirmando que el siglo XXI es un siglo sin fronteras en la educación y hoy tenemos un vivo ejemplo con algunos graduandos que optaron por la modalidad de educación a distancia que vinieron esta tarde que vinieron esta tarde a recibir oficialmente su grado por las autoridades académicas. En este sentido, la Universidad Interamericana de Puerto Rico valida su compromiso al caminar con pasos firmes, una visión innovadora de la educación al afianzar un aprendizaje activo e interactivo en la tecnología que capacita al estudiante a enfrentar a un mundo de oportunidades ante la globalización. Además, quiero enfatizar que las investigaciones que se realizan en el recinto, como los que se realizan en los cursos de biotecnología, permiten que nuestros estudiantes se destaquen a nivel graduado, como es el caso del joven Anthony Robateau, exalumno que actualmente es estudiante de la Escuela de Medicina en Ponce y quien recientemente fue admitido en el área de medicina interna en la prestigiosa institución de salud Mayo Clinic en Minnesota. Esta noticia se dio a conocer en los periódicos donde se reseñó a los estudiantes que fueron admitidos para efectuar su residencia en medicina. Otro egresado, Junior Senac, del programa graduado de maestría en anestesia, es reconocido y distinguido por la CRNA en el estado de Massachusetts. Celebramos con júbilo el vigésimo aniversario de la primera clase graduanda de la maestría en anestesia. La Universidad Interamericana de Puerto Rico ha graduado a más de 218 profesionales en este campo. Noticias como esta hacen la diferencia y reafirmamos nuestro compromiso con ustedes y con nuestro país. Porque la educación es la fórmula más certera de tener una mejor sociedad. Por otra parte, los internados en otros países permiten a los estudiantes las riquezas de un intercambio intelectual, cultural y plurilingüista que nutre holísticamente a nuestros estudiantes para enfrentarse a un mundo laboral competitivo y globalizado. Precisamente, un grupo de estudiantes de diferentes programas del área de justicia criminal, educación, enfermería y administración de empresas salen mañana, viernes 14 de junio, para Toledo, España, para participar de la Fundación Ortega Marañón y enfrentar nuevos retos de crecimiento intelectual. Esta travesía de crecimiento intelectual de estos estudiantes en España y verlos a ustedes graduandos, culminar sus grados académicos, me recuerda a Confucio cuando dice, y cito, un viaje de millas comienza con un primer paso, cierro la cita. Hoy reconocemos que el viaje ha sido enriquecedor y recogemos el fruto de un proyecto profesional validado por la excelencia. Gracias a ustedes padres, gracias a todos los amigos de los graduandos que los apoyaron durante estos años de estudio y hoy son testigos de la gran hazaña que realizaron estos graduandos pese a las dificultades que tuvieron que enfrentar para alcanzar sus metas. Además, nos sentimos honrados por haber seleccionado a este recinto y esta universidad como su alma mate. Quiero antes de terminar mi mensaje y por la responsabilidad que tengo como puertorriqueño hacer un llamado de conciencia a todos los estudiantes que se gradúan hoy a los cientos de ciudadanos que nos acompañan en la tarde de hoy en la urgencia de reafirmar nuestra responsabilidad de unidos continuar construyendo y fortaleciendo nuestra nación, Puerto Rico. Considero que será necesario pedir a Dios que nos llene de los dones de sabiduría, inteligencia, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios para cumplir con nuestros deberes y responsabilidades para convertirnos en agentes de cambio en este mundo. Finalmente, marchemos unidos para construir nuestro país donde todos habitaremos, pero más aún habitarán nuestros hijos, nietos y otras generaciones venideras. Felicidades y que Dios les continúe bendiciendo abundantemente. Muchas gracias.